Hola amigos de Tixos Autos, ¿cómo están? Bueno, pues les quiero presentar el penúltimo programa de las listas de precios de autos en México Yo sé que ha levantado mucha polémica estas listas y que a muchos no les gustan Y dicen, bueno, pues para eso nos vamos al website de la compañía y podemos ver los precios y eso Pero mis chavos, les quiero decir por qué se ha hecho esta lista En primer lugar, la queremos dejar como una biblioteca Ustedes saben que en YouTube se queda ahí Para poder comparar después los precios, cuánto costaban anteriormente y cuánto van a estar en el futuro Eso es para darnos una idea de cuánto suben las marcas los precios De alguna manera ustedes piensen que las marcas cuando bajan los precios de su site Y ponen los precios nuevos, nosotros ni en cuenta Hace poquito unos días fui a ver yo por ejemplo el Kia Forte Y resultó que costaba 15 mil pesos más, el más equipado de 315 a 330 Y nadie lo notó, bueno yo sí lo noté Entonces es también para tener una especie como ahí de backup por primer lugar Segundo lugar, yo sé que muchos de ustedes pues ya tienen su carro y no andan buscando comprar carro Pero para todos los que andan comprando carro yo sé que les funciona muy bien esta lista Porque rápidamente pueden ver más o menos dentro de su presupuesto o de su marca favorita Y por tercer lugar es que nosotros los mexicanos desgraciadamente siempre pensamos que somos el centro del mundo Y si somos muy chingones la neta pero no tenemos que ser así con toda la gente Lo digo esto porque tenemos nuestros amigos en Latinoamérica Nuestros hermanos latinoamericanos y nuestros hermanos de España Que también nos ven y nos preguntan Oye en cuánto están los precios en México Y por eso les ponemos los precios y también en dólares ¿Para qué? Para que ellos también puedan comparar con lo que están comprando en su país Y se den una idea de si el carro que están comprando Se pega un poco a la realidad de cuánto están realmente los carros O de plano les están viendo la cara Entonces como les digo mis amigos este es el penúltimo programa Nos queda este y otro de la lista de precios Y bueno ahí están ya las explicaciones Espero les guste, bye Precios de la marca Mini Cooper 3 Doors Cooper Saad 2017 $349,900 pesos 3 Doors Cooper Chili 2017 $380,900 pesos 3 Doors Cooper Pepper 2017 $424,900 pesos 3 Doors Cooper S Saad 2017 $390,900 pesos 3 Doors Cooper S Chili 2017 $445,900 pesos 3 Doors Cooper S Hot Chili 2017 $485,900 pesos 5 Doors Cooper Sal 2017 $369,900 pesos 5 Doors Cooper Chili 2017 $490,900 pesos 5 Doors Cooper Pepper 2017 $44,900 pesos Five Doors Cooper S Sal 2017 $410,900 pesos Five Doors Cooper S Chili 2017 $465,900 pesos Five Doors Cooper S Hot Chili 2017 $505,900 pesos Seven Tree Doors Cooper 2017 $435,900 pesos Seven Tree Doors Cooper S 2017 $495,000 pesos Club Men Cooper S Chili 2017 $530,900 pesos Club Men Cooper S Hot Chili 2017 $585,900 pesos Convertible Cooper Pepper 2017 $495,900 pesos Convertible Cooper Hot Chili 2017 $55,900 pesos Country Men Cooper S Chili 2017 $435,900 pesos Country Men Cooper S Hot Chili 2017 $489,900 pesos Country Cooper S Hot Chili All For 2017 $510,500 pesos John Cooper World S Three Doors Sal 2017 $525,900 pesos John Cooper World S Three Doors Hot Chili 2017 $575,900 pesos John Cooper World S Convertible Hot Chili 2017 $620,900 pesos John Cooper World S Country Men Hot Chili 2017 $606,000 pesos Precios de la marca Mitsubishi Mirage GLX Transmisión Manual 2017 $175,900 pesos Mirage GLX CVT 2017 $195,900 pesos Mirage GLS Transmisión Manual 2017 $203,900 pesos Mirage GLS CVT 2017 $226,900 pesos Outlander S 2017 $401,900 pesos Outlander SE 2017 $431,900 pesos Outlander SE Plus 2017 $453,900 pesos Outlander Limited $489,900 pesos Montero Limite 2017 $6,900 pesos L200 GLS Gasolina Doble Cabina 4x2 2017 $343,900 pesos L200 GLS Diesel Doble Cabina 4x4 2017 $421,900 pesos Precios de la marca Nissan Precios de la marca Nissan Suru GCI Tera Transmisión Manual 2017 $146,000 pesos Suru GCI Transmisión Manual Ed Millón y Medio 2017 $149,300 pesos Suru GCI Transmisión Manual 2017 $164,000 pesos Suru GCI Transmisión Manual 2017 $164,000 pesos March Unlimited Transmisión Manual 2017 $174,500 pesos March Sense Transmisión Manual 2017 $166,700 pesos March Sense Transmisión Automática 2017 $181,700 pesos March Advance Transmisión Manual 2017 $184,800 pesos March Advance Transmisión Automática 2017 $218,300 pesos March SR Navi Transmisión Manual 2017 $219,000 pesos March Active Transmisión Manual 2017 $139,200 pesos March Active Transmisión Manual Aire y Calefacción 2017 $145,800 pesos March Active Transmisión Manual 2017 $155,300 pesos March Active Cargo Transmisión Manual 2017 $142,100 pesos March Active Cargo Transmisión Manual Aire y Calefacción 2017 $149,000 pesos March Active Cargo Transmisión Manual Aire y Calefacción y ABS 2017 $158,500 pesos TIDA Sedan Drive Transmisión Manual Aire y Calefacción 2017 183 mil pesos TIDA Sedan Sense Transmisión Manual 2017 197 mil pesos TIDA Sedan Sense Transmisión Automática 2017 209 mil 100 pesos TIDA Sedan Advance Transmisión Manual 2017 215 mil 200 pesos TIDA Sedan Advance Transmisión Automática 2017 227 mil 100 pesos Note Drive Transmisión Manual 2017 201 mil 900 pesos Note Sense Transmisión Manual 2017 219 mil 900 pesos Note Sense CBT 2017 230 mil 500 pesos Note Advance CBT 2017 246 mil 800 pesos Note SR-CBT 2017 260 mil 800 pesos Versa Drive Transmisión Manual 2017 178 mil 900 pesos Versa Drive Transmisión Automática 2017 194 mil 600 pesos Versa Sense Transmisión Manual 2017 207 mil pesos Versa Sense Transmisión Automática 2017 223 mil 500 pesos Versa Advance Transmisión Automática 2017 240 mil 500 pesos Versa Exclusive Navi Transmisión Automática 2017 256 mil pesos Centra Sense Transmisión Automática 2017 246 mil 900 pesos Centra Sense CBT 2017 263 mil 300 pesos Centra Advance Transmisión Manual 2017 273 mil 400 pesos Centra Advance CBT 2017 286 mil 200 pesos Centra Exclusive CBT 2017 338 mil pesos Centra SR Turbo Transmisión Automática 2017 354 mil 600 pesos Centra SR Turbo Transmisión Manual 2017 354 mil 600 pesos Altima Sense 2017 386 mil 100 pesos Altima Advance 2017 413 mil 700 pesos Altima Advance Navi 2017 447 mil 600 pesos Altima Exclusive 2017 494 mil 700 pesos Máxima Advance CBT 2017 552 mil 500 pesos Máxima SR CBT 2017 580 mil 100 pesos Máxima Exclusive CBT 2017 659 mil 100 pesos 370Z Touring Transmisión Manual 2017 597 mil 900 pesos 370Z Touring Transmisión Automática 2017 611 mil 300 pesos Kicks Sense 5 Transmisión Manual 2017 284 mil 900 pesos Kicks Advance CBT 2017 312 mil pesos Kicks Exclusive CBT 2017 354 mil pesos Kicks Bitono 2017 358 mil 700 pesos Xtrail Sense 2Row 2017 359 mil 100 pesos Xtrail Sense 3Row 2017 374 mil 300 pesos Xtrail Advance 2Row 2017 407 mil 400 pesos Xtrail Advance 3Row 2017 422 mil 100 pesos Xtrail Exclusive 3Row 2017 465 mil 600 pesos Xtrail Exclusive 3Row 2017 465 mil 600 pesos Duke Advance CBT Navi 2017 374 mil 200 pesos Duke Exclusive CBT Navi 2017 386 mil 200 pesos Pathfinder NP Sense Transmisión Automática 2017 574 mil 600 pesos Pathfinder NP Advance 2017 650 mil 500 pesos Pathfinder NP Exclusive 2017 731 mil 800 pesos Pathfinder NP Exclusive AWD 2017 761 mil 600 pesos Armada Exclusive 4WD 2017 1 millón 71 mil pesos NP300 chasis Cabina Transmisión Manual DH 2017 NP300 Chasis Cabina Transmisión Manual DH Aire y Calefacción 2017 245 mil pesos. NP-300 Estacas, Transmisión Manual DH 2017 249 mil 900 pesos. NP-300 Estacas, Transmisión Manual DH de aire y calefacción 2017 261 mil 700 pesos. NP-300 Pick-up, Transmisión Manual DH 2017 255 mil 300 pesos. NP-300 Pick-up, Transmisión Manual DH de aire y calefacción 2017 273 mil 600 pesos. NP-300 Doble Cabina S, Transmisión Manual 2017 276 mil 300 pesos. NP-300 Doble Cabina S, Transmisión Manual aire y calefacción 2017 284 mil 900 pesos. NP-300 Doble Cabina S, Transmisión Manual 2017 302 mil 400 pesos. NP-300 Chasis 4x2, Transmisión Manual 2017 316 mil 700 pesos. NP-300 Frontier XC, Transmisión Manual aire y calefacción 2017 333 mil 600 pesos. NP-300 Frontier LE Transmisión Manual aire y calefacción 2017 344 mil 400 pesos. NP-300 Frontier Doble Camina diésel 4x4 2017 436 mil 700 pesos. NP-300 Frontier LE 4x4 Transmisión Manual diésel 2017 555 mil 300 pesos. Frontier V6 Cruca Pro 4x 4x2 2017 517 mil 300 pesos. Frontier V6 Cruca Pro 4x 4x4 2017 517 557 mil 700 pesos. LIV Eléctrico 2017 4x4 99 mil 900 pesos. Precios de la marca Pejet. Precios de la marca Pejet 208 Alure 2017 236 mil 900 pesos. 208 Alure Automático 2017 253 mil 900 pesos. 208 Felin Manual 2017 256 mil 400 pesos. 208 Felin 2017 273 mil 400 pesos. 208 GT 2017 263 mil 900 pesos. 301 Active 2017 218 mil 900 pesos. 301 Active HDI 2017 225 mil 900 pesos. 301 Alure 2017 233 mil 400 pesos. 301 Active Automático 2017 235 mil 900 pesos. 301 Alure Automático 2017 250 mil 400 pesos. 308 Business 2017 274 mil 900 pesos. 308 Alure 2017 305 mil 900 pesos. 308 Felin 2017 379 mil 900 pesos. 308 GT 2017 420 mil 900 pesos. 508 Felin 2017 504 mil 900 pesos. 504 mil 900 pesos. ağı 718 Boxster 2017, 999 mil pesos. 718 Boxster S 2017, 1 millón 148 mil pesos. 318 Caimán 2017, 985 mil pesos. 718 Caimán S 2017, 1 millón 135 mil pesos. 911 Carrera 2017, 1 millón 512 mil 500 pesos. 911 Carrera Cabriolet 2017, 1 millón 750 mil pesos. 911 Carrera S Cabriolet 2017, 1 millón 944 mil 500 pesos. 911 Carrera 4 2017, 1 millón 621 mil pesos. 911 Carrera 4 Cabriolet 2017, 1 millón 828 mil pesos. 911 Carrera S 2017, 1 millón 748 mil pesos. 911 Carrera 4 S 2017, 1 millón 860 mil pesos. 911 Carrera 4 S Cabriolet 2017, 2 millones 56 mil pesos. 911 Carrera 4 2017, 1 millón 839 mil pesos. 911 Carrera 4 S 2017, 2 millones 85 mil 500 pesos. 911 Turbo 2017, 2 millones 650 mil 500 pesos. 911 Turbo Cabriolet 2017, 2 millones 838 mil 500 pesos. 911 Turbo S 2017, 1 millón 839 mil pesos. 911 Turbo S Cabriolet 2017, 3 millones 305 mil pesos. Panamera 4 S 2017, 1 millón 900 mil 500 pesos. Panamera Turbo 2017, 2 millones 500 mil pesos. Panamera 2017, 1 millón 500 mil pesos. Panamera 4 2017, 1 millón 578 mil pesos. Panamera S E Hybrid 2017, 1 millón 714 mil 500 pesos. Panamera 4 S Ejecutir 2017, 2 millones 256 mil 200 pesos. Panamera Turbo Ejecutir 2017, 2 millones 663 mil pesos. Panamera Turbo S 2017, 2 millones 953 mil pesos. Panamera Turbo S Ejecutir 2017, 3 millones 213 mil pesos. Panamera Premium siihen, 2 millones 47 mil pesos. Panamera S Ejecutir 2017, 4 millones 444 mil 600 pesos. Panamera LGTB 2017, 1 millón 147 mil pesos. Panamera Turbo 2017, 1 millón 411 mil pesos. Panamera Murray Fab university, 3 millón 27 mil pesos. Panamera Google S 2017, 1 millón 118 mil pesos. Panamera Brent soon. 2017 1.138.000 pesos Cayenne Diesel Platinum Edition 2017 1.155.000 pesos Cayenne S 2017 1.310.000 pesos Cayenne SI Hybrid 2017 1.499.000 pesos Cayenne SI Hybrid Platinum Edition 2017 1.413.500 pesos Cayenne S Diesel 2017 1.365.000 pesos Cayenne GTS 2017 1.599.000 pesos Cayenne Turbo 2017 2.070.000 pesos Cayenne Turbo S 2017 2.619.000 pesos Precios de la marca RAM 700 SLT Regular Cap 2017 219.900 pesos 700 Club Cap Adventure 2017 284.900 pesos ST 1500 Cabina Regular 4x2 2017 445.900 pesos ST 1500 Cabina Regular 4x4 2017 482.900 pesos SLT Crew Cap 1500 V6 4x2 2017 539.900 pesos SLT Crew Cap 2500 V8 4x2 2016 539.900 pesos SLT Crew Cap 1500 V6 4x4 2017 572.900 pesos SLT Crew Cap 2500 V8 4x4 2017 582.900 pesos 人enses чем singing Donidian Martin этим cincinthus 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 fold哇 jatabande Tour şimdi 17 674 mil 900 pesos la armía tx 4x4 2017 759 mil 900 pesos longhorn 4x4 2017 874 mil 900 pesos limited 4x4 2017 894 mil 900 pesos heavy duty slt 4x4 2017 654 mil 900 pesos heavy duty la army 4x4 2017 834 mil 900 pesos precios de la marca renault cole o sintes 2017 405 mil 400 pesos coleos voce 2017 435 mil 400 pesos coleos iconic 2017 475 mil 400 pesos sandero expression transmisión manual 2017 183 mil pesos sandero expression transmisión automática 2017 207 mil 500 pesos sandero rs 2017 264 mil 900 pesos stepway expression 2017 213 mil 600 pesos stepway dynamic 2017 230 mil 600 pesos duster expression 2017 255 mil 900 pesos duster dynamic pack 2017 288 mil 400 200 pesos duster dynamic 2017 308 mil 400 pesos logan authentic 2017 178 mil pesos logan expression 2017 193 mil pesos logan dynamic 2017 218 mil pesos fluence expression 2017 274 mil 500 pesos fluence dynamic 2017 217 316 mil 300 mil 500 pesos fluence privilege 2017 351 mil 500 pesos clio rs 2017 417 mil 900 pesos twicy 2017 312 mil 700 pesos precios de la marca seat ibiza 5 de reference 2017 200 mil 900 pesos ibiza 5 de coverage 2017 214 mil 500 pesos ibiza 5 deervice 2017 276 mil 700 pesos ibiza 5 de wii desee 2% de la marca móvil 2022 118 mil 200 pesos ibiza 5 de 2% de 2016 clio rs 2017 226 mil 800 pesos ibiza 5 de senin ela 2017 215 mil 300 pesos y visa sc style 2017 246 mil 700 pesos y visa st connect 2017 260 mil 200 pesos y visa sc fr 2017 276 mil 800 pesos toledo entry 2017 210 mil 700 pesos toledo reference 2017 232 mil 200 pesos toledo style 2017 255 mil 700 pesos toledo connect 2017 273 mil 200 pesos toledo advance 2017 313 mil 400 pesos toledo fr line 2017 296 mil 900 pesos león 5d style 2017 278 mil 100 pesos león 5d excellence 2017 370 mil 200 pesos león 5d fr 2017 352 mil 600 pesos león 5d cupra 265 2017 429 mil 500 pesos león sc style 2017 297 mil 200 pesos león sc fr 2017 348 mil 400 pesos león sc cupra 265 2017 429 mil 500 pesos león st style 2017 330 mil 200 pesos que tal amigos si les gustó el video denle like comparte y suscríbete